...alerta roja para la zona, en varias comunas suspendieron las clases y más de 400 viviendas registran daños. Hasta Arauco llegó el subsecretario del Interior, Manuel Monsable. Tenemos a Pablo Becerra con lo que ocurre ahí. Tenemos la imagen también de Concepción de lo que está pasando aquí en Santiago con todas las medidas de prevención. Pero vamos a tomar contacto primeramente con Pablo Becerra que está en Arauco y nos cuenta la situación. Sí, por supuesto, Cristian, acá estamos en el sector de Lobos Manes, en el inicio de la vía que va hacia el río Pichilo. Lo que vemos acá es el punto donde está la confluencia del río Pichilo con el río Lía. Recordemos, este sector recibió constantes alertas desde la noche para evacuar este lugar. Y muchas personas decidieron quedarse, Cristian, lo que obligó a que durante esta jornada se tuvieron que desarrollar distintos operativos para poder resguardar a estas personas y sacarlos del lugar de peligro. Ellos estaban conectados solamente por esa pequeña pasarela que estamos mostrando en este minuto, pero esta quedó en gran parte cubierta ya de agua. Así que se tuvieron que emplear botes Zodiac y también otras embarcaciones, obviamente de río, para poder sacarlas del lugar. Sobre todo una mujer de tercera edad, con toda su familia, un niño y posteriormente a otras personas que estaban acá en este lugar, aislados. De hecho, en este sector que está al inicio del sector de Pichilo, que vemos cómo están desplegados, por ejemplo, carabineros. Está abierta la ruta ya en este lugar, pese a que durante la noche quedó completamente inundada. El agua ha subido, sí, nuevamente un poco, aunque la situación es bastante mejor que la que había durante la noche, que se salieron completamente estos dos ríos, anegando totalmente este lugar. Todavía queda así acá, en este sector donde nos encontramos ahora, que son aproximadamente 10 viviendas que todavía están completamente aisladas. Se ha registrado también, Cristian, en el último rato, el desborde del río Carampangue en el ingreso a Arauco. Nosotros acabamos de pasar por ese sector y ahí habían también alerta del sistema SAE para que las personas evacuaran en algunos puntos que están ubicados en el ingreso a Arauco. Ahí, carabineros del GOPE tuvo que entrar para poder sacar a personas y, además de eso, había una alerta por un posible aluvión, por una posible remoción de masa que afectara viviendas, también en la comuna de Arauco, pero en el sector de Laraquete. Nosotros acudimos a ese lugar, se ha registrado la tónica de la gente que no quiere salir, pero no se había producido todavía ningún aluvión, aunque obviamente, Cristian, no hay que esperar a que ocurran las situaciones para tomar acción, sobre todo cuando estamos hablando de un desborde de río o una remoción de terreno. Porque, mira, lo que estamos viendo ahora, si vamos a acercar la imagen, es gente que intenta transitar o reparar incluso esta pasarela que arrastra mucho sedimento, que arrastra mucho material y, por ejemplo, esa persona iba literalmente caminando sobre la pasarela, pero esta estaba totalmente cubierta de agua en ese punto, entonces es sumamente peligroso lo que están haciendo. Mira, nos vamos a acercar a otro porque esperemos que no perdamos la señal, que obviamente en esta situación de emergencia es bastante inestable, pero acá, mira, este es el único especie de cordón umbilical que mantiene conectados a los vecinos de este sector, de esas casas que están ahí al fondo, con la parte del camino. Es una pasarela de madera, pero acá ya tendría que pasar una persona por el agua y, posteriormente, hacia la mitad de la pasarela ya esta está cubierta también con la corriente que ha ido aumentando su fuerza y que ha ido arrastrando mucho sedimento, por lo que incluso se cree que podría en algún momento colapsar. Eso me da la impresión que es lo que están tratando de evitar los vecinos. Y por esta, que es el camino de acceso, que ya no es un camino, sino que es un canal, han estado entrando los equipos de emergencia para poder evacuar a las personas. Y lo otro, estas alertas que se han ido decretando durante la tarde del Sistema SAE para evacuar sectores en el ingreso a Arauco, allí por el desborde del río Carampangue, y también en Laraquete, en los sectores de San Pedro, también Bellavista y La Roca, que se ha pedido evacuar a las personas por el riesgo de un aluvión, una situación bastante grave de la cual vamos a estar pendientes e informando oportunamente, Cristian. Así va a ser Pablo Becerra, nos vamos a contactar luego ya para conocer más detalles de esa situación que se está viviendo ahí en esa zona donde esto es casa durante todo el día, también trabajando fuerzas policiales para rescatar a personas, así que es complejo lo que se está viviendo ahí. Pablo, quedamos en contacto, vamos hasta Concepción, el centro también de la ciudad, queremos conocer cómo se vive ahí, este sistema frontal con gran cantidad de precipitaciones, Jorge Valencia está en la zona, ya nos da cuenta, al menos en las imágenes a Jorge, cómo está, buenas tardes, una situación también bastante compleja y peligrosa, ahí en esa zona que vemos con calles en cercanía de los edificios inundados. Así es Cristian, mira, estamos en la comuna de Hualpén, este es el canal Sarajevo que está mostrando nuestro camarógrafo que el audio gusto en este minuto, y nosotros nos encontramos con los vecinos y también con gente del municipio porque acá el canal está ante el agua que ya colapsó, hay una zona de mitigación que vamos a pasar a mostrar también, que es donde desemboca el agua, pero esta zona ya con la gran cantidad de agua, se estima unos 50 milímetros de agua que han caído durante el día, ya está completamente colapsado. Vamos a preguntarle justamente a la vecina aquí, la presidenta de la Junta de Vecinos, cuál es la situación, hay preocupación, imagino. Sí, pues más que nada la desembocadura del canal que no tiene como para salir de la carretera, entonces se devuelve por acá, pues bueno, y ahí está el municipio que ya entiende más, ha estado con los vecinos. Pero ustedes tienen miedo que les pueda entrar el agua. Sí, pues porque ya el canal no tiene por dónde salir el agua, así que ya va a retroceder para acá, así que esa es la preocupación de nosotros, que entran los departamentos. ¿Cuántas familias viven en cada edificio? Son 20 en cada torre, y acá en la etapa 3 son 148 familias. Me imagino que va a ser una larga noche. Oh, sí, porque no va a parar el agua toda la noche, como dicen. Y aquí está la municipalidad, que igual hay que destacarla. Vamos a hablar con la Dideco de la municipalidad de Hualpele, agradecemos a la vecina su deferencia de atendernos, queremos saber cuál es la situación, porque el canal ya está colapsado completamente. Bueno, la situación es compleja, el agua no ha parado, ha sido complejo durante todo el día en la comuna. Bueno, yo estoy aquí a nombre de nuestro alcalde, Miguel Rivera, quien me solicitó que estuviera en terreno. Hemos visitado varios departamentos que ya están con problemas de filtración de agua, desde el quinto piso. Estamos solicitando, como es alerta roja, estamos solicitando ayuda a los estamentos del gobierno que requieren. Gracias, gracias. Le queremos agradecer a la Dideco de la munición de Hualpele y también a los vecinos que nos atendieron. Y acá se puede ver el panorama, mira el viento, cómo también mueve estas cintas que pusieron carabineros para que nadie pase y evitar, ¿no es cierto?, que algún vehículo pueda quedar en medio de este gran lago que se ha formado a partir de la inundación de la zona de Sarajevo acá en Hualpele. Muy bien, Jorge Valencia, también vamos a tomar contacto luego para profundizar en esa situación. Y nos vamos ahora hasta Negrete. Matías Mora está ahí también. Observamos, Matías, cómo está. Muy buenas tardes, se queda cuenta de lo que se vive ahí. Matías. Buenas tardes, Cristian. Sí, una situación bastante común y bastante similar a la que se vive en los otros sectores, como por ejemplo mencionaba anteriormente Pablo de Serra en Arauco y también Jorge Valencia en Concepción. Nosotros en la provincia de Vido Vido nos encontramos en la comuna de Negrete, en el sector La Capilla, en donde la imagen de inundaciones ya es casi común. Los vecinos vienen del sábado luchando contra estas lluvias, ¿cierto?, que han caído fuertemente en la región del Vido Vido y que han afectado a todas las provincias de la misma región. En imágenes en vivo de Sergio Conte podemos ver que distintas casas del sector que allá han sido alcanzadas por un pequeño canal de regadío. Eso nos comentaba el alcalde también de la comuna, que son pequeños esteros, canales los que están desbordándose en esta oportunidad y que han generado la inundación de específicamente este sector La Capilla. De hecho, los vecinos y también la municipalidad han tenido que cortar casi la carretera para poder evacuar el agua que está en este sector. Aunque se ven en imágenes que aún es harta agua la que está en el sector, era mucho más la que había en los días anteriores en este mismo sector. Si no es por la maniobra que realizan para poder sacar esta agua y llevarla hasta otro sector, casi cruzando la calle. Es la solución que han encontrado los vecinos y también parte de la municipalidad en este sector para poder sacar el agua. Son 20 casas, al parecer, las que estarían en este lugar afectadas. Las familias no quieren salir. Municipalidad y también bomberos han llegado hasta el sector, han pedido que evacúen por su seguridad, pero la tónica en distintos sectores. No quieren salir de su domicilio, prefieren resguardarse en el sector a no ser que estas inundaciones sigan creciendo y es también lo que se prevé en las próximas horas. Nosotros estamos en el sector de Negrete, una comuna bastante afectada por las lluvias, no solo acá en La Capilla, sino que también nos comentaba el alcalde del sector El Agro. Debido al estero posuelo, hay más viviendas afectadas en un sector un poco más rural de la comuna de Negrete, acá en la provincia de Bío Bío. También la delegada presidencial provincial de la provincia de Bío Bío, Paulina Burrán, comentaba esta situación de que son en varios lugares afectados con más de 60 milímetros caídos durante solo este día. La lluvia no ha parado. Nosotros hemos estado desde temprano en este sector, estuvimos en el Salto de Laja, luego nos movilizamos hasta la comuna de Negrete y no ha parado en ningún momento. La lluvia viene desde la noche en este sector, sigue cayendo con bastante caudal y es lo que ustedes ven en pantalla, canales de regadío y también esteros pequeños que no tienen salida o que están con sus salidas tapadas, solo que en este momento están dejando esta imagen en la comuna de Negrete, en la provincia de Bío Bío. Cristian. Muy bien, Matías, muchísimas gracias. De igual manera, tal como el resto de tus equipos, de tus compañeros que están ahí en la zona de la región del Bío Bío, vamos a tomar contacto en algunos minutos porque volvemos aquí a nuestra capital. Tal recordarán ustedes que en la Comuna de Quilocura hubo importantes inundaciones en el último sistema frontal que afectó con abundantes también precipitaciones aquí en la capital. Y esa comuna en particular fue una de las que sufrió las mayores consecuencias de los anegamientos y de la acumulación de agua. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se va a hacer ya en estas últimas horas previo a que llegue este sistema frontal a la capital? Sebastián Ávila nos cuenta. Sebastián. Así es, Cristian. Muy buenas tardes. Hay que ser bien claros, ¿ah? Más allá de lo que está ocurriendo acá en Quilicura, hay un trabajo municipal en las distintas comunas de la región metropolitana, particularmente aquellas que son cercanas a la precordillera, sectores también que tienen que ver un poco con la cercanía de los valles, como Maipú y también la Florida, la Florida, bien digo, Cerro Navi, por supuesto, acá en Quilicura. Y esto a propósito de lo que tú bien decías, lo que había ocurrido durante este sistema frontal pasado, particularmente acá en este sector de Locruzat, donde hay una gran cantidad de casas que, recordemos, terminaron inundadas, casi podríamos decir, con el agua hasta la mitad del cuerpo, hasta la altura de la cintura, para muchas personas que estaban acá y esa fue, podríamos decir, la imagen más significativa o más gráfica de lo que significó también la caída de las precipitaciones acá en este punto. ¿Qué podemos decir? En primera instancia, hemos conversado con vecinos y ellos básicamente están dando por hecho, Cristian, que esta situación acá se va a volver a repetir. Muchos de ellos incluso han tomado la iniciativa preventiva, ciertamente, de agarrar sus muebles y llevarlos hasta el segundo piso o al menos ponerlos en altura. Eso se suma también a lo que ha sido la entrega y lo mostramos también en la imagen en vivo de sacos con arena en todas las casas que se encuentran acá en este sector de avenida Locruzat. Esto, de alguna manera, entendiendo que no va a detener al 100% el avance del agua hasta el interior de las casas en caso de que eso se dé, pero sí puede significar una ayuda significativa teniendo en cuenta lo que podríamos vivir acá y si es que se vuelve a repetir esa lamentable imagen de este sistema frontal pasado. Acá, claro, hay un trabajo, lo decíamos, que tiene que ver con una situación regional. Hay que recordar que más de 11.000 kilómetros de alcantarillado y una labor preventiva permanente hay trabajos que se han realizado, bien digo, que tienen que ver más con la revisión. Hay equipos robóticos, hay camiones especializados que están revisando con cámaras también qué es lo que hay adentro de lo que son estas vías de evacuación. Se ha encontrado también una gran cantidad de residuos, toneladas podríamos decir, y ahí es donde está el llamado a la gente que no deposita esos elementos en esos puestos que son tan importantes. Vamos a estar acá, Cristian, en los próximos minutos preparándonos para poder conversar con la alcaldesa Paulina Bobadilla acá en este mismo punto en la comuna de Quilicura para ver todo lo que van a ser los trabajos preventivos que se están realizando para las lluvias que podrían caer durante la noche de este próximo miércoles y ya la madrugada de este jueves que podría marcar incluso 100 milímetros de agua caída. Claro, son las proyecciones.